Este es un 2012 Lincoln MKZ. Este sedán tiene una transmisión automática de 6 velocidades, un motor V6 de 3.5 litros y el sistema de tracción en las 4 ruedas. Las características incluyen Interfase para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth, radio del satélite sin comerciales, ruedas de alumno, sistemas de control de tracción y de estabilidad, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales, configuración de memoria para las posiciones del asiento para la que puede recuperar su aleación favorita con solo pulsar un botón, asientos con ajuste eléctrico, un espejo retrovisor electrocromático. Y este vehículo tiene menos de 24,000 millas. Contáctenos hoy mismo y solicite su oportunidad de ver este vehículo en persona.